Cero Suit Samus Ok, tenemos a... Cero Suit Samus Oye, está chido eso Si, es esta Ah, ¿lo de aquí? Lo de que puedes poner el color y todo Si, está cool, ¿no? Si Bueno, tenemos otro main Cero Suit Samus De la nada están saliendo... Segundo en el stream, literalmente, eh Están saliendo los Cero Suit de las cuevas De la laguna Ya estamos viendo a esos Cero Suit representar de nuevo ¿Será que otra vez este rookie? A ver, vamos Creo que es un match Pues sumamente a... Bueno, ligeramente a favor de Palutena En cuanto a las preferencias y todo El neutra, pues las kill options y todo Pero he visto a Mars tener muy buenos sets contra... Pues en su caso contra Nairo Que era la mejor Palutena representante de... Cuidado que ya se lo fue el primero Sí, y también yo creo que fue por... Más nervio que... Lo limpio bien No, lo limpio bien Pero ese tipo de... Los limpios justamente Yo creo que hayan... Primer juego Estas en el stream ¿Has visto jugar ya a Cyborg? No, es la primera también que lo veo Y si... Y ahí vemos otra vez el buffer de S2 Están saladas ¡Oh! Están saladas El stream Ya no sé si es que son los... El... Brotarle un tallo de árboles stream Porque estoy ensalado Tenemos que quemar palos aquí Brotarles un huevo a cada uno Sin albur Sin albur Si no... ¿Qué onda? Bueno... Unos combos de nerd de Terry Vemos... Unos combos clásicos de Palutena Los nerds o los softwares Para que vean que los... Muy buen job Los... Los pros de aquí también se ponen nerviosos raza Somos humanos todos al final de cuentas No dejen que eso les afecte Bueno mira igual Yo ya estoy un poco viendo que Terry la está jugando muy tranquilo Él sabe que tiene el stock advantage Él sabe que la puede llevar a jugar Muy tranquilo Utilizar esos 5 minutos que le quedan para... Esto es todo Sacar el daño que necesita Y la siguiente la puede utilizar ya para cerrar sin preocupaciones Si... La verdad está haciendo golpes muy seguros Exacto No está buscando... La entrada del todo Está tirando los spacing bien Y... Oh mira Cerrit Casi lo logra Si lo quería leer y se le va con un Saibi Bien leído eh Muy bien leído Sin duda Y es una buena lectora ya que 0 Switch Amos tiene que estar faltando Entonces ahí ya te tienes que poner a pensar que en uno de esos brinquitos Exacto, haces un condicionamiento Él quiere estar buscando el brinco, está buscando la opción aérea Y yo le puedo ponichar el que... Ajá Y de hecho igual pudo haber pasado eso en la mente de Terry, ¿no? Sí Ve un cierto patrón de brincos y sabe a buscar este Sí Y lo pudo haber visto desde el principio incluso de... Ah, este me lo guardo y ahorita que... A pesar de... A final de cuentas es solo un sair Es... Sin duda Es una cuerdita que no te hace mucho daño En un trade sales muy a favor Si quieres... Ah, ok Ok, ok Ok, aquí me quedo solo en el stream Andan viendo que rollo con los brackets Y... Y... Acaban de ganar la... Acaban de ganarle al patrón Se me hace que va a ver DQs Le va a dar DQs al que le gane Aquí está Simona Aquí, LT12 ganándole al... Al patrón de todo... Al patrón, al organizador de todo esto Y... Héroe ¿Qué hubo? Tenemos entrada de héroe El patrón de todo esto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Acabamos de saludar al patrón aquí Viendo a Shiro jugar ¿Tú ya jugaste, o qué, mi Shiro? Ya, ahorita... ¡Uy! Impresionante ese Shield Break Masazo cargado por parte de Terry Y se lleva la primera stock Ay, acá impresionante Cualquier descuido que tengas contra una baile Te puede costar el escudo Te puede costar el stock completo Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y más en manos de un jugador del calibre de Terry Que... Que te castiga esos errores Totalmente, ¿no? Y no es tanto error de nervios O sea, cualquiera se puede cubrir Y... Pues nada, es condicionamiento muy fuerte de Terry Claro, claro, aquí mira Se prepara una situación de Edgeguard Y regresa tranquilamente Ok, buen backer Buen backer otra vez Saibos se está defendiendo bastante bien de Terry No... No ha recibido tanto daño Cuidado Cuidado ahí Porque esa punta de Forward Smash Es bastante potente Y se suicida Y se... Pues alucina Me distraje un segundo Oye Shiro, aquí en este match Están pasando cosas Fuera de lo común Uno cierra los ojos Los abre Y ya hubo un cambio de eventos inesperados Si Totalmente están... Ya... Saibos lleva tres Stop perdidas por suicidios En el set completo Hija Esperemos que no sean cuatro Todavía puede... Todavía se puede dar la vuelta Digo, para una alucina Está ese factor difícil Porque... No es un campeón de comebacks ¿Verdad? Pero... Todavía puede aventarse el rife de protagonista de anime No se rinde... De no rendirse y... Y sacar el comeback Uy, 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 uy Terry ahí andaba buscando ya casi un disrespecto Uy, uy, uy No... No se quiso aventar una buena eh Ese era... Saibia... Primer... Nair... Uy... Se encontró el Sidesmash Y a pesar de que Terry está jugando muy seguro En... Encontró una opción... Una brecha muy buena Y cuidado... Cuidado... Casi viene el game... Casi viene el game... A esto es a lo que me refería mi héroe... Mi héroe es... Es... Concentración de protagonista wey... Todavía se puede... Aquí vamos con toda la intención... Quiere cambiar el curso de la historia... El querido Saibos... Y es un gusto... Es un gusto estar viendo esto desde las primeras rondas... Son sets muy buenos... Uy... Y el hiper de ese Dash Attack se lo lleva... Y concreta con esto... Terry... Su set... Saibos se va con ganas de saber qué hubiera pasado si no se hubiera suicidado... Jejeje... Pero es un muy buena... O sea... Vea a pesar de haberse suicidado... Llevó a Terry a última stock... Que no... Que no... No cualquiera... No cualquiera se avienta ese tipo de hazañas... De verdad... Si... Conocemos el calibre de Terry como jugador... Y Saibos siendo... Si... Bien... No pudo... Bien y no le hubiera podido quitar la segunda stock... Y hubiera sido... Meh... Pero... No... Si... Se defendió... Y supo jugarlo completamente bien...